...en México, un señor que se llama Dani, de Dani Colby Show, ¿dice tu nombre correcto del show? Sí, en efecto, mi nombre es Daniel, mucho gusto, muchas gracias, buenas tardes a todos ustedes. Mi nombre es Daniel, estamos en un pueblito del estado de Michoacán, aquí en México, que se llama Taretan. Un pueblo muy hermoso, muy lindo, con muchas tradiciones, de muchos años, y desde aquí les mandamos un gran saludo a toda la gente que está viendo la traducción de Maríos. Y mi nombre es Daniel, de Dani Colby Show. Daniel, cuéntanos un poquito de ti. ¿Cómo empezaste? ¿Por qué empezaste? ¿La gente te sigue? ¿Por qué? Dile toda la historia que cuentas. Bueno, es algo muy interesante, un poco chistosa la historia, porque a mí desde que me acuerdo, me gusta el radio, yo escucho mucho un programa que se llama El Show de Don Cheto. Páralo, páralo, porque si no, no se vea así. Yo escucho mucho un programa que se llama El Show de Don Cheto, está en Estados Unidos, en Los Ángeles, y tengo como 16 años escuchándolo. Mi gusto por el radio ha sido desde que me acuerdo, y como en mi pueblo no contamos con una estación de radio, se me ocurrió crear una página de Facebook para de esa manera llevar a cabo el gusto o el sueño de tener una radio, aunque sea por Facebook. Y de ahí empezamos con entrevistas, y a raíz de las entrevistas a la gente le empezó a llamar la atención, porque nadie más hacía algo parecido como lo que hacemos nosotros. Empezamos con un programa que seamos los miércoles, pero después por cosas del tiempo, porque yo tengo mucho trabajo, ya no lo hacía, pero empezaba a hacer videos de otro tipo, y de ahí se originaron muchas cosas. En una ocasión llegó una niña a pedir mucha ayuda. Su mamá de nombre Marisela se acercó con nosotros, te platico una historia rápido, es una persona que anda en silla de ruedas porque le dio un problema de poliomelitis, y la mamá de Marisela empuja la silla de ruedas junto con su hija y la nieta, en una subida de aquí del pueblo hacia la caseta de donde ustedes llegaron. Entonces, una historia pues delicada, se acercaron a pedirnos ayuda, y yo en realidad, pues mi programa no era de ayudas, nada más era de entrevistas, de información, de historias, porque Tareta tiene muchas historias. Empezamos a ayudar, o más bien dicho, invité a la gente a ayudar, y respondió bastante bien. Respondió también que nos regalaron una bicicleta eléctrica para rifarla, la rifamos para sacar dinero para unos soportes que necesitaba, con un valor de 20 y tantos mil pesos. Daniel, te tengo que aportar un segundo, porque tenemos que dar una palabrita por nuestros productos, esponsa de Yonkers, New York. Legacy. No te olvides de visitar Legacy on Warburton Avenue, y te pide por Gus, y te diga que el Yonkers se envió, y por eso te puede comprar los mejores productos, en Yonkers, t-shirts, jacques, lo que quieras, y una gran car wash. Entonces, visite Legacy on Warburton Avenue. Pero, cuando te antes, yo y Yonkers tenemos una página que se llama los Unidos Yonkers Voice, y tienes la voz de Yonkers, Yonkers en la tercera ciudad más grande de Medellín. Y tienes una cosa parecida, que es la voz de Tareta. Y la gente te llama con sus problemas, te envuelvas en la política, o el tuyo es nada más hablar de lo que pasa con tu ciudad. Cubrir, filmar, hablar con la gente. ¿Qué es? Pues mira, hacemos diferentes cosas, pero nos enfocamos más que nada, como te decía, en la historia de nuestro pueblo. Aparte de la historia que damos a conocer con investigaciones que hacemos, también hacemos la voz social, como esta que te contaba, en Radio Combi, tengo el gusto de decirlo con mucho orgullo, gracias a todos los seguidores de Radio Combi Show, que son un poquito más de 19 mil, ya es un número significativo, no tanto pues como tú, que tienes muchos seguidores. Sí, pero para una ciudad pequeña es, y no se pone... Bueno, si comparamos que Taretan, la población de Taretan es un poquito más de 16 mil, contando las rancherías, tenemos más gente que sigue la página de Radio Combi que toda la gente que vive pues aquí. Orgullosamente, muchas gracias a todos ellos. Y hemos entregado cuatro viviendas a cuatro familias, de escasos recursos, entre otras ayudas. Esos han sido los logros más grandes que hemos tenido. La última ayuda grande fue para una señora que se llama María, Doña Mari, que es de una comunidad de hoyo del aire, una señora de 64 años que se va a cortar caña, como los hombres. Esta señora ya de avanzada edad corta caña, es una historia que le llevó a la gente y pues de eso se trata, de ayudar a la gente que quiere salir adelante pero que la vida no le hace un reino. Y en este momento aprovecho para dejarnos saber que México es un país lindo una gente hermosa. Pero en México no es solo Cacún y estos sitios turísticos. Viajen a Tareta, a los pueblos, mezclen, mezclen con la gente del pueblo, vayan a los mercaditos, conversen, aprendan de su historia. No, me contaron, me contaron de un trabajito, de un trabajo que hiciste que fue llevar a la gente de edad a la playa por la primera vez. Explíquenos cómo fue eso. Sí, sí, sí. Tu servidor, junto con otras personas, que le mando un saludo a Kiko Venera y a un grupo que se llama Servidores Tareta, nos organizamos, hicimos una rifa, juntamos dinero y preguntamos personas en condiciones de viajar ya de edad avanzada que no conocieran la playa o que tuvieran muchos años sin conocer la playa. Gracias a Dios la gente les sentió bastante bien y llevamos, no recuerdo si 20 personas o un poquito menos, entre 18 y 20 personas que yo le llamé a esa historia por un viaje inolvidable porque había gente que nunca, nunca había pisado esa sensación de pisar la arena. Espérate que está can you guys hear that? That's the bell from the church here in the center of Tareta. As soon as we're done with the interview, I'm going to show you around. Ya les voy a mostrar un poquito del pueblo y quizás hablar con la gente para que digan lo que piensan del show, del hombre show de Dani, lo que piensan. Pero, tengo que ser discreto porque estamos en la calle y hay mucha gente que quiere mantener su privacidad, no quieren hablar, de manera que preguntaré a la gente discretamente antes de llegar para ver si no quieren hablar. Total, continúa. Sí, claro que sí y te decía, pues, mucha gente no conocía el mar. Yo tengo la fortuna de bien seguir, gracias a Dios, me encanta mucho ir a la playa, aquí nos queda escasos, tres horas y media, las playas hermosas de Ixtapas y Guatanejo, que no le piden nada a ningún otro lugar, yo sé que ustedes también tienen playas muy bonitas en otros lados, pero como México, vengan a verlo porque México es una hermosura, podrán decir muchas cosas de México, pero no hay como vengan a visitarlo y se den cuenta por ustedes mismos que la verdad de México se vive aquí y se goza. Dani, yo siempre digo a la gente, yo no voy a formalizar mi opinión baseado que la opinión de otros, yo voy a conocer yo mismo para que yo forme una opinión. Es la quinta vez que yo vengo a Tareja, la primera vez que te conozco, pero yo he estado hasta muchas veces y me fascina. Voy a las vacas a... a ordeñar, a ordeñar, a tomarse una palomita con la cuesta. Exactamente, ando de caballo, el caballo, bueno, monto en el caballo, pero no ando, pero un momento inolvidable. Les aconsejo, gente, que conozcan otros sitios, andan rápido. Sí, vengan a visitarnos, en Tareja van a encontrar muchas cosas bonitas y obviamente en todo el estado de Michoacar que está muy hermoso, muy, muy hermoso. Cuando puedan y tengan la oportunidad, vengan a visitarnos. Te decía del viaje, la gente que llevamos muy contenta, muy emocionada, aparte de que tuvimos nuestras precauciones, llevamos un doctor, llevamos un paramédico, llevamos los cuidados que se requieren para una persona mayor que va a viajar y yo creo que ese viaje jamás lo van a... Yo creo. Su memoria es inolvidable. Pero, mira, esta entrevista no es simplemente hablar del bonito, porque, como dije, nosotros damos noticias reales. Hay mucha gente allá afuera que habla de México, que es peligroso. Mire, yo ando aquí en las calles en el medio de la gente sin ningún tipo de miedo. Ha hecho montones de amigos. Sí, hay un peligro, pero Nueva York también tiene el peligro de Nueva York. En todos los años, abuelo, amarlo, hay más o menos, como por tu sitio. ¿Verdad? Viene a México, viene a Tareta y no se olviden de suscribir, ¿Liebra para venir y suscribir? Subscribir al canal de Dani. Dani, dales otra vez el nombre de tu página para que siga. Sí, muchas gracias. Pues, les decía, mi página tiene un poquito más de 19 mil seguidores. Yo creo que en su mayoría o la mitad de los Estados Unidos, búsquenla como Radio Combi Show. Así, pueden googlearla o pueden buscarla en Facebook como Radio Combi Show y ver el contenido y ver el contenido que tenemos. La verdad, lo hacemos con todo el corazón, con mucho gusto. Y atrás de la cámara que nos está grabando está una amiga que tenía muchos años que no la vamos a mencionar, pero quiero agradecerle porque ella fue el contacto para estar platicando con Roma. pero otra cosa, como tú dices, muchos, o quizás metad de tus seguidores están en Estados Unidos. Uno que crea en tu trabajo, que dice, mira, Dani está haciendo un buen trabajo. Me gustaría ayudarlo, me gustaría dar una donación para su fundación, me gustaría, mira, soportarlo. ¿Cómo pueden llegar? ¿Cómo pueden ellos llegar a ti? ¿Cómo contactarte? ¿Cómo mandarte fondos en su porte? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo para esa cosa que tú dices, llegar a los ancianos a la playa? Mira, cuando hacemos alguna ayuda, primero, identificar la persona porque necesidad hay mucha, necesidad es bastante. Casi todos los días hay gente que me habla por teléfono porque necesitan un sinfín de cosas. Es imposible ayudar a todo el mundo, es imposible y lo que yo veo es que necesitamos empezar con la gente más pobre, la gente más necesitada, pero la gente que nos ponga un ejemplo. Mueve la cámara un poquito porque está muy de un lado. La gente que nos deja una enseñanza con su trabajo porque también la ayuda es un regalo para ellos. Es gente que nos ponga un ejemplo de que quiere salir adelante y que la vida no le ha sonreído y la forma en que nosotros lo hacemos es con las donaciones que nos hace llegar ya sea la gente local con voluntarios o con remesas que nos mandan de Estados Unidos. Tenemos aquí la caja morena Valladolid que es donde nos hacen los envíos de dinero más fácil a través de unas aplicaciones que se llaman Bansepio, Money Club y hasta me eché el comercial pero es la manera que para empezar tu pregunta y la gente nos manda su donativo lo que puedan. hemos recibido donativos desde pequeños hasta donativos bastante altos. O sea, aceptas de un dólar a un millón si no hay un problema. Ay, ojalá si nos mandaban un millón estará muy bien. Te cuento rápido la última ayuda que hicimos nos gastamos como 180 mil pesos aproximadamente. En esa ayuda se juntó alrededor de 140 personas entre gente que mandó su dinero gente que puso su mano para trabajar como voluntaria. Le quiero mandar un saludo a los Chaborrucos del Sabino también que vinieron a apoyarnos al grupo de los Chaborrucos del Sabino y de esa manera trabajamos con el equipo que también nosotros tenemos con José Luis con Rafita con Jesús con Toño con los Salmañiles con mi papá mi mamá que le mando un saludo también mi hermano Manuel toda la gente que se nos ha unido y a los que creyeron en el proyecto desde un principio todavía más agradecido porque sin conocerme me se tuvieron la confianza de mandarnos un dinero y pues cada vez que ayudamos es preocupante porque iniciar un proyecto es fácil porque tienes dinero pero ya se te está terminando y hay que buscar la manera de cómo terminar y terminar bien. Gente como yo siempre digo acciones no palabras que muchos de nosotros tenemos las mejores intenciones hablamos pero no lo hacemos pues hay que demostrar con hechos ahora dentro de una semanita vamos a tener aquí la fiesta del pueblo con lindos taballos banda mucha gente comida un poquito en pocas palabras de dónde se trata cuánta gente viene qué bonito es para la gente que esté aquí a los alrededores con la familia claro que sí con mucho gusto en el pueblo hay varias fiestas importantes en el mes de julio en el mes actual que estamos se va a celebrar la fiesta que año con año se realiza en tradición desde hace muchísimo tiempo es una fiesta patronal que se lleva a cabo los días 25 y 26 de julio donde la gente viene a divertirse en un predio que se llama el llanito está la banda se bono como de día de campo a disfrutar con los amigos a bailar a pasar un rato agradable obviamente pues hay seguridad para el evento y viene mucha gente de todos lados vienen a visitarnos ese día muy tranquilo ya fue testigo salimos desde aquí de la plaza cargando el santo patrono y pues la gente va a divertirse ahorita se hace de manera diferente porque pues siempre las tradiciones van cambiando un poquito pero y se adapta pues evolucionando antes se hacía el palo encebado el puerco encebado las argollas enterraban gallinas o gallos y en caballo tenías que correr y sacarlos o sea eran sueltas me dicen me dicen yo no sé si estos son rumores pero me dicen que tú eres el campeón del palo encebado es verdad no el campeón número uno del palo encebado se llama la varaña mandale un saludo a la varaña un saludo para ti y espero conocerte en el día de las fiestas del pueblo allá estaremos allá estaremos para mostrarles en vivo lo que es y para que vean los bechos de caballo dami tenemos que concluir pero hay algo que me olvidé de preguntarte pero que te gustaría hablar termina bueno pues agradecer a toda la gente a todos los seguidores que estoy siguiendo la transmisión a los 153 que están conectados ahorita y que están escribiendo a través de Radio Porco y yo muchas gracias no tengo con qué pagarles más que amor con amor se paga y mi cariño hacia toda la gente que sigue Radio Combi es muy grande siempre que salgo a la calle siempre hay alguien que me saluda con mucho cariño con mucho respeto como yo se lo tengo a toda la gente me encanta el pueblo soy de aquí no nací aquí nací en Urbapan pero enseguidita me trajeron aquí pero aquí me quiero morir y me quiero morir con mi gente dejando un legado haciendo como dice como dice mi amigo haciendo con hechos y no con palabras lo que queremos demostrar a la gente yo quiero que mi gente viva bien que la gente recuerde nuestro nuestro pueblo porque hay gente que tiene años en Estados Unidos y que no viene para acá por alguna cuestión migratoria de papel de lo que sea cuando vemos nuestros videos se emocionan tanto que les dan ganas de regresar a su lugar de origen Dani de Radio Combi no se olviden de seguirlo no se olviden de seguir a John Cosboys no se olviden de decir a sus amigos y familiares y sus amigos mexicanos o de otros países que sigan a Dani muchas gracias y a ti creo el domingo 26 25 y 26 25 y 26 allá estaremos para mostrar en vivo la fiesta del pueblo de Tareta Michoacán México muchas gracias amigos gracias por el soporte que me vienen dando por los últimos 17 años los aprecio los quiero mucho y muchas muchas gracias y hasta más tarde pero antes de concluir les voy a mostrar un poquito de este bellísimo pueblo de Tareta dale la cámara bueno ahorita les voy a mostrar el centro el centro de Tareta para que lo conozcan quizás muchos de ustedes nunca terán la posibilidad de viajar conocer otros sitios de manera que mis ojos son sus ojos mi experiencia son su experiencia lo que está mirando adelante es la plaza del centro de Tareta el building la casa blanca que está mirando atrás es la iglesia de Tareta y aquí es donde la gente el fin de día viene a caminar a conversar a comprar les voy a mostrar de Tareta nos da una entrevista señor nos habla un poquito aquí está un señor un amigo aquí de taretan conoce a dani de combi show díganos díganos algo de él se lo mira muy servicial ayuda a la gente a la más necesitada y mantiene la gente informada de lo que pasa en el pueblo verdad y usted ya está listo para la fiesta del pueblo que viene la semana que viene no va a hacer mira yo es la primera vez que ven que vengo a la fiesta y allá voy a estar porque me dicen que caballos muy lindos allá voy a estar bueno hay gente que va a otra gente que no le gusta ciertas cosas pero es una fiesta bonita me dice muchas gracias señor ándale que te ves ándale y y y y y y y y y Gracias.